Bueno, pues ya estamos listos, vamos a dar inicio. Bueno, en principio, muy buenas tardes a todos, a todas. Me da mucho gusto saludarles nuevamente, ya en esta última semana del diplomado. Espero que estén iniciando bien la semana, el último mes de este año 2021, y que tengan todo dispuesto para concluir satisfactoriamente su diplomado, no solamente asistir a las clases que restan, sino también que vayan avanzando con su trabajo terminal. Bueno, pues dicho esto, vamos a continuar. El tema que nos convoca el día de hoy y mañana se refiere a la cultura cívica y el uso de las nuevas tecnologías. Este tema me pareció importante, bueno, tanto a su servidor como al doctor José Ramón Arváez en su momento, nos pareció importante incluirlo como parte del programa de este diplomado, porque algo que hemos venido comentando insistentemente a lo largo de las sesiones, no solamente en mi caso, estoy seguro que también con otros y otras docentes, se refiere a que quizás la forma en que nos estamos comunicando a través de las nuevas tecnologías es una forma un tanto álgida, un tanto violenta, quizás sobrepasa los límites de lo ríspido, en ocasiones incluso puede tener manifestaciones que resultan a todas luces reprochables. Seguramente ustedes con la maestra Alejandra Tello vieron algunas de las manifestaciones de violencia política y de violencia en sí contra las mujeres, y desafortunadamente pues esta es una realidad latente en nuestro país, pero en distintas partes del mundo. En nuestro país incluso pues fue motivo, o fue uno de los factores que motivó este movimiento que se conoce como la ley Olimpia, que en realidad no es que estemos hablando de una ley que protege los derechos de las mujeres en el ciberespacio, sino que estamos hablando de un conjunto de normas que se han llevado a cabo sobre todo en instrumentos de derecho penal para justamente sancionar algunas de estas conductas que se traducen en violencia contra las mujeres, que vulneran su esfera de derechos individuales, que las colocan en una situación de riesgo, de peligro, que vulneran a todas luces su intimidad, su vida privada, etc. Entonces, bueno, pues el uso de las redes sociales, como lo hemos visto, tiene muchas facetas, muchas aristas, y varias de ellas no tan positivas. Y el tema en específico que vamos a revisar el día de hoy y el día de mañana, les comentaba que nos pareció importante justamente a la luz de esto que estoy comentando. Quizás una hipótesis que explica por qué nos comportamos de determinada manera en las redes sociales tenga que ver con una precaria cultura política democrática, con un déficit de cultura ciudadana, con la ausencia de procesos de formación de ciudadanía, etc. Por supuesto, puede tener muchas más explicaciones, digamos que la rispidez con que se genera la conversación pública en redes sociales, pero una de estas puede ser justamente esta ausencia de procesos de pedagogía social, que nos coloquen en una ruta de cultura política democrática, o que nos colocan en la ruta de la construcción de una cultura política democrática. Entonces, bueno, pues a eso se debe que hayamos decidido incorporar este tema como parte del diplomado. Y, bueno, pues algunos de los conceptos que vamos a comentar tienen que ver justamente con cultura, cultura política, formación ciudadana, con ciudadanía, con dimensiones de la democracia, pero sobre todo, pues enfocándolo a las cuestiones de las nuevas tecnologías. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es, el día de hoy vamos a comentar algunos de estos, algunas de estas nociones, algunas de estas aproximaciones conceptuales, y el día de mañana vamos a revisar cómo es que se ha impartido la educación cívica en nuestro país, y con la idea de que, hacia el final, pues reflexionemos justamente en qué es lo que hace falta, cómo es que tendría que ser la educación cívica hoy en día, en pleno siglo XXI, en pleno 2021, y quizás en un contexto de pandemia que nos llama más a la reflexión acerca de cómo estamos utilizando las nuevas tecnologías, de cómo nos estamos interconectando con el mundo, con las demás personas, etcétera. Entonces, bueno, pues básicamente ese es el esquema que vamos a desarrollar entre hoy y mañana, y como en ocasiones anteriores, me voy a permitir apoyarme en una presentación de PowerPoint con fines didácticos. Entonces, denme un segundo para compartírselas. Bueno, igual que las veces anteriores, con independencia de que abra algunos espacios para el intercambio de opiniones, a lo largo de la exposición, si alguien desea hacer algún apunte, pues por favor solicite palabra para que podamos escuchar su comentario. Bueno, vamos a comenzar entonces. Y como en otras ocasiones, he construido la exposición a partir de preguntas detonantes. Y la primera gran pregunta que me planteo o que me planteé cuando comencé a desarrollar este tema con fines de comentarlo en el diplomado, se refiere a este cuestionamiento que aparece en pantalla, ¿no? ¿Qué significa ser ciudadano o ciudadana en una democracia? Y lo primero que me vino a la mente, pues es, digamos, como la noción básica de ciudadanía, ¿no? Prácticamente en cualquier Estado moderno, que se rige naturalmente por una constitución, en este instrumento se señalan, digamos, los requisitos que se requieren para que una persona pueda ostentar esta categoría jurídica de ciudadanía. Y esta categoría jurídica, pues implica el ejercicio de ciertos derechos, pero también la apropiación, la atribución de ciertas responsabilidades, de ciertas obligaciones, ¿no? En la mayoría de los casos, las constituciones, pues se señalan algunas nociones al respecto, por supuesto, no se establecen categorías conceptuales, académicas, sino simplemente un estatus jurídico, ¿no? En este sentido, en el caso mexicano, pues tenemos que lo que podemos entender por ciudadanía a partir de lo que nos señala la Constitución, lo encontramos lo encontramos en los artículos 34 y 35, en donde se establecen justamente cuáles son los derechos y las obligaciones que asisten a la ciudadanía, ¿no? O a las personas que ostentan esta categoría. Sabemos, a partir justamente de esto, que quienes son ciudadanos mexicanos o ciudadanas mexicanas tienen derecho a participar en la vida pública del país, a votar y ser votados, tienen la obligación de cumplir con ciertas obligaciones públicas, tienen la obligación de cumplir, por ejemplo, con la participación en las consultas populares, en las elecciones, etcétera, ¿no? Pero esta aproximación conceptual, aun cuando, pues, nos es útil para saber a qué nos referimos cuando hablamos de esta categoría es un tanto corta porque justamente se refiere a una denominación jurídica y deja de lado, digamos, que un concepto amplio de ciudadanía, ¿no? De hecho, a partir de esa concepción jurídica o de esta aproximación conceptual jurídica, es que quizás casi de manera automática pensamos que la ciudadanía implica votar, ¿no? Y por supuesto que lo implica, pero no se agota en el ejercicio del derecho al voto la ciudadanía, ¿no? Si pensamos en una categoría amplia de ciudadanos, de ciudadanas, pues nos daremos cuenta de que justamente cuando hablamos de esta categoría, pues nos estamos refiriendo a algo mucho más amplio, ¿no? Algo que no necesariamente se circunscribe al ámbito estrictamente electoral, sino que tendría que tener algún tipo de manifestación en la vida social, en la vida pública, incluso en el ámbito privado, ¿no? Si entendemos la ciudadanía desde una perspectiva amplia y sobre todo la asociamos con nociones de democracia, pues algunas de las, de los valores, de los principios, de las premisas que se asocian con la democracia, las podríamos llevar a la práctica mediante el ejercicio de la ciudadanía, reitero, no solamente en el ámbito público, sino también en el ámbito privado, ¿no? Por ejemplo, el diálogo, por ejemplo, la resolución pacífica de conflictos, por ejemplo, el reconocimiento a la diversidad, a la otredad, pues son manifestaciones justamente asociadas con la democracia desde una perspectiva amplia de ciudadanía que, por supuesto, pueden tener manifestaciones muy evidentes en el ámbito de lo público, pero también en el ámbito de lo privado, ¿no? Cuando tenemos alguna conversación familiar sobre el tópico que ustedes quieran, no necesariamente tiene que ser sobre asuntos públicos, puede ser sobre fútbol, sobre la farándula, sobre un programa de televisión, sobre la política, sobre el menú para comer un fin de semana, qué sé yo, bueno, todas esas cuestiones que son propias de la vida cotidiana se construyen de determinada forma y reflejan determinada cultura política, ¿no? Cuando el jefe de familia es quien decide qué película vamos a ir a ver al cine, cuando el jefe de familia impone su autoridad para concluir con una discusión, reitero, sobre fútbol, sobre política, qué sé yo, pues en realidad lo que estamos viendo en el ámbito privado es una manifestación de una cultura política no precisamente democrática, ¿no? Contrario a si el jefe de familia tuviera la disposición de escuchar las diferentes opiniones de sus hermanos, sus sobrinos, sus hijos, su esposa, qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, esto para ilustrar a partir de un ejemplo de la vida cotidiana como algunas nociones asociadas con la democracia que eventualmente podemos asimilar a partir de la construcción de una cultura política que encuentra sus bases en la impartición de una educación ciudadana, bueno, pues puede tener este tipo de manifestaciones, ¿no? Bueno, ahora, en este sentido podríamos entonces entender a la ciudadanía pues bastante más amplia en comparación con la categoría estrictamente jurídica, ¿no? Y por eso es que en esta lámina traigo a colación este planteamiento de Thomas Marshall en el sentido de que la ciudadanía la podemos entender como una condición que pasa por la titularidad de derechos pero a través de distintos estadios o ámbitos. Estos ámbitos que reconoce Thomas Marshall se refieren al ámbito civil, al ámbito político y al ámbito social, ¿no? Y justamente guarda relación con los ejemplos que estoy poniendo. Cuando hablamos de lo público, cuando hablamos de participar en una elección, de participar en un ejercicio de participación o de toma de decisiones ciudadanas directas como puede ser el plebiscito, el referéndum, una consulta, bueno, pues por supuesto que estamos hablando de que ejercemos ciertos derechos que nos asisten, en este caso los derechos políticos para entre una comunidad o entre los integrantes de una comunidad tomar una decisión en específico, ¿no? Pero, reitero, pues cuando hablamos de nociones asociadas con la democracia y que se enmarcan en un concepto amplio de ciudadanía, podemos ver que esta se puede ejercer, reitero, en el ámbito privado como en estos ejemplos que acabo de poner de cuando tenemos una plática de sobremesa, cuando decidimos qué película ver el fin de semana, qué sé yo, pero también en el ámbito de lo social, ¿no? Es decir, no, por supuesto que estamos hablando cuando hablamos de lo social de cuestiones públicas, pero en este caso, Marshall, bueno, la interpretación que yo le doy se refiere a tener una participación, digamos, con el entorno inmediato, ¿no? O sea, por un lado cuando participamos en la esfera de lo político, pues participamos en la toma de las grandes decisiones que tienen que ver con cuestiones estructurales, con cuestiones de decisión para integrar un órgano de representación política o un gobierno, ¿no? Pero cuando hablamos, por ejemplo, de esta dimensión de lo social, pues quizás no estamos pensando a nivel macro, como cuando participamos en las elecciones, sino a nivel un poco más inmediato. Por ejemplo, cuando nos involucramos en asociaciones de tipo civil, cuando nos involucramos en una sociedad de padres de familia, en la escuela donde acuden nuestros hijos, cuando participamos en un comité vecinal, cuando participamos para integrar la mesa de administración del condominio donde vivimos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos ver justamente que la ciudadanía, entonces, desde esta perspectiva de Marshall, pues puede ejercerse en distintos ámbitos y no solamente estar asociada con el derecho o con los derechos políticos electorales tradicionales, que son votar y ser votado sustancialmente, ¿no? O asociarnos con fines políticos, etcétera. Bueno, ahora, para continuar con esta idea de plantear una noción amplia de ciudadanía, a continuación vamos a recurrir a una aproximación conceptual que nos ofrece el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El PNUD nos habla de que la ciudadanía puede ser entendida como un tipo de igualdad básica asociada al concepto de pertenencia a una comunidad que en términos modernos es equivalente a los derechos y obligaciones de los que todos los individuos están dotados en virtud de su pertenencia a un Estado nacional. Lo que yo quisiera destacar de esta aproximación conceptual que nos ofrece el PNUD es el factor de pertenencia. Hoy en día alrededor del mundo podemos advertir un fenómeno que desde la sociología se conoce como de individualismo exacerbado que para explicarlo en términos muy sencillos se refiere a aquella posición que asumimos en donde nosotros nos consideramos el centro del mundo del universo y por lo tanto los principales satisfactores que tienen que cubrirse son los propios. Las expectativas los intereses que se deben de cubrir de inmediato que más nos importan pues son los de nosotros mismos y en la medida en que logremos ese objetivo pues a lo mejor podemos desentendernos de todo lo demás. Y esto reitero pues es un fenómeno que se observa alrededor del mundo en algunos contextos pues con mayor énfasis ¿no? Hay sociedades que son tanto más solidarias hay sociedades que pueden ser más solidarias en la atención a ciertas coyunturas qué sé yo pero en general solemos pensar siempre en nosotros mismos. Ahora esto para explicarlo o bueno a partir de este planteamiento me suena muy curioso o me llama la reflexión el caso mexicano en específico porque en el caso mexicano como lo vamos a ver un poco más adelante tenemos muchas manifestaciones en la vida cotidiana que nos hacen ver justamente el individualismo exacerbado prácticamente en todos los ámbitos de la vida social ¿no? sin embargo los mexicanos somos reconocidos alrededor del mundo por ser muy amables muy fraternos muy cariñosos la gente del extranjero que viene a visitar nuestro país se siente muy complacida al principio incluso le cae de extraño porque los mexicanos somos muy afectos a demostrar pues justamente este el aprecio el gusto que tenemos y somos mucho de abrazar de dar la mano de sonreír en comparación con otras culturas sobre todo de Europa que son muy frías muy reservadas muy recelosas de su espacio vital etcétera ¿no? sin embargo a pesar de que tenemos esta imagen en el extranjero en México muchas ocasiones solemos ser poco solidarios entre nosotros y esa solidaridad solamente se activa en función de ciertas coyunturas que se presentan ¿no? por ejemplo ahora que ocurrieron los sismos de 2017 ustedes recordarán pues como la sociedad mexicana se volcó a las calles en apoyo del prójimo de las personas que se habían visto afectadas por estas por estos desastres naturales ¿no? y mucha gente pues no le importó sacrificar tiempo sacrificar dinero entre otras muchas cuestiones con tal de ayudar a otras personas ¿no? y esto puso de manifiesto justamente que los mexicanos podemos ser muy solidarios en ese tipo de circunstancias ¿no? cuando se presenta un huracán un terremoto este cuando hay algún desastre natural X bueno pues solemos ser muy solidarios pero en el día a día quizás no lo somos tanto sobre esto vamos a volver un poco más adelante cuando revisemos los últimos datos de la encuesta sobre cultura cívica que recién fue publicada por el INEGI y el INE y que nos da cuenta justamente de cómo nos manifestamos los mexicanos en términos de cultura política ¿no? en la vida cotidiana bueno pero lo que quiero destacar de esta aproximación conceptual es justamente este aspecto de pertenencia a una comunidad y por eso es que estaba platicando el caso mexicano en donde pareciera que a veces este elemento de pertenencia estaba como ausente o es como muy muy interesante porque no sé recuerdo ahorita de repente la obra de Octavio Paz en donde nos habla justamente de este laberinto en el cual estamos inmersos y cómo es que hay ciertos distintivos que nos dan identidad como mexicanos pero al mismo tiempo carecemos de una identidad nacional somos tan diversos somos tan ajenos a la otredad etcétera el caso es que bueno pues hoy en día quizás estemos en un contexto en donde esta ausencia de identidad sea más latente que nunca porque bueno pues justamente el uso de las nuevas tecnologías los relevos intergeneracionales las formas de pensar las modas la música la cultura pues va evolucionando y hay como menos factores de unidad por lo menos esta es mi perspectiva quizás pues ustedes tengan una distinta pero yo he hecho en falta justamente esta construcción de una identidad nacional a pesar de que hay muchos elementos con los cuales nos sentimos plenamente identificados justamente cuando viajamos al extranjero escuchamos la música de mariachi vemos un sombrero de charro vemos a alguien que en el estadio de fútbol cuando es el mundial trae una máscara de lucha libre evidentemente estamos nos identificamos entre nosotros pero la identidad en términos más sofisticada como la que se refiere a la solidaridad social a la apropiación de estos valores de la democracia pues me parece que es bastante endebre bueno a partir de esta aproximación conceptual que nos ofrece el PNUD también nos habla respecto a algunos atributos que la categoría de ciudadanía en términos amplios que son los que nos interesan en esta sesión la caracterizan ¿no? entonces el PNUD nos habla de que algunos de los atributos que tendría que cumplir esta ciudadanía pensada en términos en términos amplios se refiere a constar de un carácter expansivo basado en la concepción moral y legalmente respaldada del ser humano como responsable razonable y autónomo es decir para ponerlo en términos mucho más sencillos él implica el ejercicio de la ciudadanía el asumirnos como partes integrantes de un colectivo social mucho más amplio el asumirnos como parte de un todo de un universo que nos supera pero siempre y cuando estemos conscientes de esa individualidad ¿no? de esa autonomía de esa unidad propia que nos distingue como parte del todo ¿no? por otro lado también nos habla el PNUD que otro atributo de esta categoría amplia de ciudadanía tiene que ver con contar con una condición legal es decir esta categoría jurídica con la que comenzamos la exposición en tal sentido me parece muy importante ser enfático en el sentido de no soslayar digamos la importancia de esta categoría jurídica en realidad esta categoría resulta sumamente importante es sumamente es fundamental no solamente para tener una noción de ciudadanía sino también para construir todo un andamiaje jurídico constitucional institucional para el ejercicio de los derechos que se asocian con esa categoría jurídica ¿no? entonces bueno pues me parece muy importante poner énfasis en que de ninguna forma comencé o de ninguna forma era mi intención digamos como menosvalorar esta categoría jurídica sino simplemente señalar que en ocasiones puede ser muy limitada y no nos permite advertir digamos que otros horizontes de la categoría de ciudadanía ¿no? bueno un tercer atributo se refiere a dotar a la ciudadanía de un carácter social e intersubjetivo que suele resultar de la pertenencia a un espacio social común nuevamente vemos estas cuestiones asociadas con la identidad a la pertenencia de un colectivo social más amplio el siguiente atributo se refiere a dotar a esta categoría de un carácter igualitario sustentado en el reconocimiento universal de los derechos y deberes de todos los miembros de una sociedad democráticamente organizada es decir la ciudadanía evidentemente está asociada con el reconocimiento de derechos y también con la asignación de ciertas responsabilidades algunas de ellas pues la verdad es que la seguimos poco ¿no? reitero que bueno de acuerdo a lo que establece la constitución es una obligación el participar en las consultas populares y en las elecciones pero siempre nos quedamos sobre todo con la noción de los derechos ¿no? como no hay una sanción si no participamos votando si no participamos en una consulta popular pues bueno simplemente no cumplimos con esa obligación y se acabó ¿no? no hay ninguna sanción por parte del Estado por eso es que quizás solemos ver más la participación en elecciones o en en este tipo de mecanismos de participación ciudadana directa como ejercicio de derechos y no tanto como obligaciones bueno tenemos otros dos atributos que se refieren a un factor de inclusividad ligada al atributo de nacionalidad que implica la pertenencia de los individuos a los estados nacionales nuevamente estas cuestiones asociadas con la pertenencia con la identidad en este caso pues con un carácter más amplio de nacionalidad y por último tenemos un carácter dinámico o bueno que esta categoría de ciudadanía desde una perspectiva amplia debe estar dotada de un carácter dinámico contingente y abierto en tanto producto y condición de las luchas sociales históricas por enriquecer o menguar su contenido y aumentar o disminuir el número de aquellos a los que se refieren conoce ¿de qué nos habla este atributo? bueno pues de que la ciudadanía no debiera ser vista como una categoría pétrea sino como una categoría dinámica que está en constante evolución que se nutre de distintos factores y que por lo tanto pues puede ser modificada en atención a las circunstancias específicas de un contexto socio histórico y político ¿no? perdón ¿me siguen escuchando? ok bueno continuamos con la siguiente lámina estas primeras reflexiones me llevan justamente a plantear ahora esta idea de formación ciudadana ¿no? cuando hablamos de formación ciudadana pues casi por definición por la el contenido lexical podemos darnos cuenta que de lo que estamos hablando es de procesos de enseñanza procesos de pedagogía social que están enfocados pues a dotarnos de herramientas asociados con esta noción amplia de ciudadanía ¿no? ¿cuáles son esas nociones? pues algunas ya las mencioné por ejemplo la resolución pacífica de conflictos el reconocimiento de la diversidad de la otredad el reconocimiento de derechos el respeto a distintas formas de pensar entre muchas otras ¿no? bueno pero todas estas cuestiones pues no las aprendemos de manera espontánea no es que un día nos acostemos y soñemos con democracia y con educación cívica y al día siguiente pues nos despertemos ya sabiendo a qué se refieren estas nociones y sabiendo cómo las podemos llevar en práctica evidentemente para que podamos asimilar estas nociones y podamos manifestarlas en la práctica necesitamos objetarnos a ciertos procesos ¿no? procesos reitero de pedagogía social de educación que por lo tanto no comienzan al momento en que adquirimos la categoría jurídica de ciudadanía los procesos de formación ciudadana tendrían que comenzar con mucha anticipación a cuando asumimos esta categoría jurídica de ciudadanía por ello me parece muy importante que se pongan que se ponga particular interés en estos procesos de pedagogía social desde la edad temprana ¿no? en lo particular celebro que hoy como parte de los programas de educación cívica tanto en primaria como en secundaria haya una asignatura que se refiere a estas cuestiones ¿no? la asignatura de formación cívica y ética el día de mañana vamos a revisar cómo es que llegamos hasta esta precisamente este esquema pedagógico que incorporó esta asignatura porque como lo vamos a ver reitero vamos a darnos cuenta que a lo largo de todo el siglo XX la nación de educación cívica que asimiló el Estado y que buscó incorporar en los programas de educación básica en muchas ocasiones digamos que tenía más bien tintes ideológicos que resultaban favorables a determinado contexto ¿no? hasta entradas las décadas de los la década de los noventas en donde se adaptó se adoptó el modelo de competencias y se reincorporó a los programas de educación básica esta asignatura de educación cívica bueno de formación cívica y ética pero bueno reitero eso lo vamos a ver el día de mañana el caso es que estos procesos de enseñanza para saber cómo ser ciudadanos cómo ser ciudadanas pues tienen que comenzar con mucha anticipación ¿no? y algunas de las nociones que tendrían que guiar estos procesos de educación ciudadana entre muchas otras que vamos a revisar más adelante tienen que ver con estos apuntes que tenemos en la lámina ¿no? en el primer apunte tenemos que la ciudadanía en un contexto plenamente democrático va más allá de un plano estrictamente formal algo que ya hemos comentado precisamente esta noción o mejor dicho esto no lo había comentado pero me parece muy importante señalar que esta noción de entender la ciudadanía en términos más amplios nos permite establecer una diferencia entre ciudadanos y electores ¿no? porque justamente si nos asumimos como ciudadanos pues nos asumimos como ciudadanos de tiempo completo si nos asumimos solo como electores pues nos asumimos como ciudadanos de tiempo parcial ¿no? cuando solamente participamos en las elecciones cada dos cada tres años delegamos un encargo en un agente determinado que seleccionamos mediante el voto popular y después nos desentendemos de todo lo que tenga que ver con la vida pública hasta dentro de dos o tres años en que seamos convocados nuevamente a elecciones ¿no? bueno pues cuando asumimos esta categoría amplia de ciudadanos pues podemos apropiarnos de herramientas que nos permitan ciertamente designar a esos representantes populares a esos gobernantes pero también desarrollar competencias habilidades que estén enfocadas en acompañar el ejercicio de gobierno que estén enfocadas en escrutar el poder en que estén enfocadas en exigir la rendición de cuentas entre muchas otras cuestiones ¿no? bueno continuando con los apuntes que tenemos en esta lámina tenemos que la ciudadanía entendida en estos términos amplios se refiere a un concepto amplio que se relaciona con formas de organización e integración social de la vida cotidiana esto que ya he comentado o sea no solamente la ciudadanía se advierte en el ámbito estrictamente público sino también puede tener algún tipo de manifestación en la esfera de lo privado o en lo público pero en el entorno inmediato ¿no? y el último apunte se refiere a que a partir de esta perspectiva amplia de ciudadanía es que podemos dar sentido a este concepto de formación ciudadana el cual se refiere a procesos en los que se aprende a ser ciudadano y que por lo tanto deben iniciarse con mucha anticipación el reconocimiento jurídico de esta condición por parte del Estado como ya lo he señalado bueno ahora la educación cívica nos podría ayudar a entender la democracia como una forma de vida en la medida en que si nos apropiamos de ciertos valores como ya lo comentaba pues podemos conducirnos como sujetos sociales a partir de estas nociones vinculadas vinculadas con la democracia ¿no? ahora hay ciertos ciertas personas intelectuales académicos analistas que les parece que entender la democracia como una forma de vida es una noción un tanto romántica un tanto idealista y bueno pues es innegable que hay cierto de eso ¿no? pero si si esto fuera absolutamente del todo cierto pues la verdad es que no podríamos entender otras categorías que incluso pues son propias del ámbito académico y que nos ayudan a interpretar la realidad si es que no entendieramos la democracia como una forma de vida o si es que negáramos esta posibilidad ¿no? de tal suerte que si entendemos la democracia como forma de vida pues podríamos también hablar en algunos momentos de la calidad de la democracia ¿no? es decir que bueno pues alrededor del mundo sabemos que los sistemas políticos se dividen en general en dos grandes categorías que son los democráticos y los no democráticos ¿no? los democráticos cumplen con estas categorías básicas que Dal relaciona con este concepto acuñado por él de las poliarquías ¿no? es decir una democracia moderna cumple con las condiciones que se relacionan con contar con un sistema efectivo de partidos en donde todos puedan tener posibilidades reales de ganar que haya un estado de derecho que se respete el voto universal que este haya condiciones de equidad entre otras cuestiones ¿no? reitero estos ocho elementos que Dal asigna a esta categoría de las poliarquías bueno si una entidad un país una nación determinada cumple con esas ocho categorías pues podríamos enmarcarla en el grupo de las naciones democráticas ¿no? porque cumple con esas categorías ahora todas las democracias son iguales todas las democracias tienen los mismos estándares de calidad digamos pues me parece que no porque evidentemente hay ciertas democracias que tienen un sistema jurídico un sistema constitucional un aparato jurídico mucho más robusto hay cierto apego a la legalidad por sus integrantes por los integrantes de la comunidad política etcétera ¿no? en contraste pues tenemos otros sistemas políticos en donde la cultura de apego a la legalidad es más bien precaria las instituciones jurisdiccionales y en general las instituciones públicas están permeadas por la corrupción tenemos que sigue habiendo malas prácticas electorales como la la compra y coacción del voto etcétera entonces bueno en esas latitudes se sigue cumpliendo con estas características establecidas por DAL ¿no? seguimos considerando que esa nación cabe en el grupo de nación democrática sin embargo la forma en que funciona la democracia pues puede tener bastantes áreas de oportunidad en comparación con otras ¿no? en México pues tenemos en mi opinión una democracia bastante estable una democracia efectiva que funciona bien a pesar de que hay muchas voces en contrario los hechos están ahí y lo he reiterado muchas veces basta con que revisemos un mapa electoral para darnos cuenta que incluso los partidos locales tienen posibilidades de ganar elecciones municipales y de ganar diputaciones en los congresos locales ¿no? o sea esta es una realidad que me parece irrefutable en los hechos ahora eso quiere decir que nuestra democracia tiene los más altos estándares de calidad bueno si nos comparamos quizás con algunos países hermanos de América Latina pues tengamos más o tengamos estándares de calidad más altos pero si nos comparamos con Finlandia con Dinamarca con Suecia pues por supuesto que todavía nos falta mucho por aprender mucho por desarrollar bueno entonces la democracia reitero pues puede cumplir con ciertas características o una nación puede cumplir con ciertas características para que la consideremos democrática pero la forma en que funciona la democracia pues puede tener distintas manifestaciones puede tener variaciones y una de estas variaciones se refiere precisamente a la cultura política o sea quizás en los países nórdicos no tienen necesidad de tener un tribunal electoral especializado como ocurre en el caso mexicano y en los países latinoamericanos porque tienen una cultura política democrática de mayor tradición no a lo mejor justamente en europa tampoco necesitan una institución administrativa especializada como el INE o lo sople y la función electoral la desempeña un órgano del estado como suele ser el ministerio del interior porque hay una cultura política democrática hay un estado de derecho más robusto las instituciones funcionan de manera eficiente imparcial etcétera no entonces bueno pues quizás reitero uno de los factores tenga que ver con la cultura política democrática otro ejemplo lo tenemos ya lo he referido en el caso de Estados Unidos o sea tenemos muchos subsistemas electorales en Estados Unidos y sin embargo pues les funciona y funciona bien porque hay una cultura política que pues les permite a las y los ciudadanos norteamericanos reconocer cierta confianza en ese aparato electoral entonces bueno pues también la cultura política juega un papel importante en el funcionamiento de la democracia bueno otra categoría que también nos deriva de esta noción de la democracia como forma de vida quizás se refiera a la democracia social es decir esta democracia que ya no tiene que ver solamente con la designación de representantes sino una democracia que podemos advertir en el día a día una democracia que permite por ejemplo el ejercicio de derechos de tercera y cuarta generación como el derecho a la salud el derecho a la vivienda el derecho al empleo hoy en día hablamos de derecho al agua del derecho al internet bueno pues todo eso el ejercicio de esos derechos implican inversión implican inversión por parte del Estado implican la creación de infraestructura y en esa medida bueno pues conforme se van sentando esas bases estamos en condiciones de ejercer esos derechos entonces en un Estado de cosas así estamos hablando quizás de un estadio de democracia social en un estadio en donde la democracia ya no solamente se refiere a la designación de representantes sino que podemos ver algunos beneficios materiales de la construcción de la democracia entonces bueno pues ahí tenemos otra manifestación de qué puede derivar de esta idea de entender la democracia como una forma de vida por supuesto la participación ciudadana pues también es un concepto que se asocia con esta noción de la democracia como forma de vida en el entendido de que si nos asumimos como ciudadanos ciudadanas y no como electores pues participamos permanentemente en las actividades públicas ¿no? mediante la consulta de periódicos mediante la solicitud de o mediante la elaboración de solicitudes de acceso a la información mediante el involucramiento en organizaciones de la sociedad civil qué sé yo ¿no? entonces bueno si tenemos estas nociones que nos permiten involucrarnos de otras formas que no tienen que ver solamente con el ejercicio del derecho al voto pues quizás estemos hablando de una nueva manifestación de la democracia como forma de vida ¿no? bueno lo de participar en organizaciones de la sociedad civil organizada guarda relación con lo que acabo de mencionar y por supuesto que cuando hablamos de todos estos elementos de todo lo que he explicado pues de lo que estamos hablando en general es de manifestaciones de una cultura política determinada ¿no? o sea si tenemos nociones conocimientos que nos permiten desarrollar habilidades para participar en el ámbito público pues estamos hablando de la construcción de una cultura política democrática ¿no? entonces bueno pues este concepto de cultura política permea de alguna forma los otros elementos que están contenidos en esta en esta noción pero ¿qué es lo que podemos entender por cultura política? bueno pues para empezar quizás convenga contar con una aproximación conceptual de lo que podemos entender por cultura y para esto recurro a una noción que nos proporciona Jacqueline Pechar quien seguramente ustedes la ubican bien es una académica de la facultad de ciencias políticas de la UNAM que tiene un destacado paso por las instituciones públicas fue consejera del INE bueno del IFE consejera del IFAY etcétera ¿no? bueno pues Jacqueline Pechar escribió un cuadernillo de divulgación para el IFE precisamente y en este cuadernillo nos ofrece esta aproximación conceptual sobre cultura y Pechar nos dice que podemos entender como cultura al conjunto de símbolos normas creencias ideales costumbres mitos y rituales que se transmiten de generación en generación otorgando identidad a los miembros de una comunidad y que orienta guía y da significado a sus distintos quehaceres sociales yo destacaría tres aspectos importantes de esta aproximación conceptual que nos ofrece Pechar primero digamos que la variación respecto a los canales o las manifestaciones a través de las cuales podemos advertir la cultura ¿no? nos habla de símbolos de normas de creencias de ideales de rituales ¿no? y por eso es que el día de muertos pues lo podemos entender como una cultura ¿no? porque está llena de simbolismos de costumbres de mitos etcétera ¿no? el 15 de septiembre el grito de la independencia pues también forma parte de la cultura mexicana porque está igualmente llena de estos elementos de simbolismos de mitos de rituales bueno de mitos hay muchos mitos en la historia nacional no voy a entrar en polémica ¿no? pero hay muchísimos mitos que sobre los cuales se ha forjado se han forjado algunos de los pasajes que resultan más significativos de nuestra historia nacional ¿no? bueno ese es el primer aspecto que destaco el segundo aspecto tiene que ver con la transmisión de estos conocimientos o de estos elementos de estas nociones y y este y cómo dotan de identidad a los integrantes de una comunidad ese es el segundo aspecto que destaco ¿no? digamos como el paso de la estafeta de manera intergeneracional y cómo otorgan estos elementos ciertas cierta identidad a los integrantes de una comunidad política y el tercer aspecto que deseo destacar se refiere a cómo todos estos elementos eventualmente pueden condicionar o por lo menos orientar el comportamiento de los integrantes de una sociedad en específico de una comunidad en específico ¿no? esto me parece muy importante en términos de cultura política y de cultura de la legalidad porque pues justamente si hablamos de una cultura política democrática de lo que estamos hablando es de que nos estamos apropiando de estos símbolos de estas normas que regulan la democracia de estas prácticas que pues ya se vuelven costumbre en el día a día y que están asociadas con con la democracia ¿no? en función de que derivan de ciertos valores o nociones democráticas ¿no? entonces bueno pues en esa medida nos comportamos de determinada forma ¿no? tenemos una cultura política democrática que se manifiesta de distintas maneras ¿no? ahora esto si lo planteamos en términos positivos si lo planteamos en términos negativos pues nos podemos dar cuenta de que podemos hablar de una cultura política no democrática podemos hablar de una cultura política por ejemplo autoritaria o una cultura política este aristocrática o que sea ¿no? esto me parece importante señalarlo porque justamente en el caso mexicano y muchos países latinoamericanos nos encontramos con una dificultad de avanzar en la construcción de una cultura política democrática porque venimos de una tradición autoritaria ¿no? en México no tuvimos una dictadura militar pero a partir de cómo fue diseñado el sistema electoral el sistema político que distinguió varias décadas del siglo XX pues bueno sabemos que en la práctica pues este sistema político funcionaba con algunas características que eran más propias de un sistema autoritario y no tan cercanas a un sistema democrático ¿no? bueno de tal suerte que venimos de una tradición de una cultura política más bien autoritaria y entonces lo que tenemos que hacer es comenzar a deconstruir que me parece que ya lo estamos haciendo estamos comenzando a deconstruir esa cultura política autoritaria y después tenemos que comenzar a construir una cultura política democrática entonces pues el trabajo es doble porque tenemos que desaprender lo que ya sabemos y tenemos que aprender nuevas cosas tenemos que aprender a ser demócratas ¿no? sobre esto vamos a volver un poco más adelante cuando veamos cómo es que en la práctica podemos advertir algunos ejemplos de esta cultura política autoritaria o por lo menos no democrática pero reitero lo vamos a ver en un momento más bueno a continuación tenemos otra aproximación conceptual sobre cultura la pasamos rápidamente pero refuerza parte de lo que veíamos en la propuesta que nos hace despechar esta aproximación es de Néstor García Canclini un antropólogo muy reconocido y bueno pues Canclini nos señala que la cultura la podemos entender como la producción de fenómenos que contribuyen mediante la representación o reelaboración simbólica de las estructuras materiales a reproducir o transformar el sistema social bueno ahora a partir de estas nociones sobre cultura pues podemos ahora entrar a el concepto de cultura política también Jacqueline Pechard nos habla de que la cultura política puede ser entendida como el conjunto de percepciones creencias y convicciones socialmente compartidas que conforman una suerte de código de interpretación que permite a grupos específicos entender la política de una determinada manera es decir que la cultura política se refiere a estas nociones a estos símbolos a estos mitos a estas normas que hemos asimilado y que nos ayudan a interpretar la realidad política de determinada manera ¿cuál es esa determinada manera? pues la que está condicionada en función de cómo hemos aprendido todos esos elementos todos esos mitos todas esas normas todos esos símbolos ¿no? perdón esta aproximación conceptual no es de Pechard es de un autor que se llama José Luis Gutiérrez Espíndola alguien que pues ha abordado mucho estos temas de cultura política y de formación ciudadana bueno desde esta aproximación que nos ofrece Gutiérrez Espíndola tenemos entonces que no es adecuado digamos afirmar que un país tiene más cultura política que otro puesto que en realidad el concepto no es una escala sino una forma de describir un aspecto de la vida social o política de tal suerte pues quizás resulte un tanto erróneo el decir no es que lo que nos hace falta es construir o elaborar o hacernos de una cultura política ¿no? en realidad esta es una afirmación un tanto falaz porque no es que no tengamos cultura política el asunto es que la cultura política que tenemos pues quizás reitero esté más permeada por nociones símbolos herencias autoritarias y no tanto dotadas de características más ligadas a la democracia ¿no? entonces bueno pues reitero no es que un país tenga más o menos cultura política sino que quizás la cultura política que tiene puede tener tintes democráticos o bien más estar cargada hacia la hacia nociones autoritarias ¿no? bueno este concepto de cultura política fue acuñado por estos dos señores que tenemos en pantalla Gabriel Dalmon y Sidney Berba en los años sesentas estos autores llevaron a cabo un ejercicio de política comparada para medir justamente o para analizar la calidad de la democracia de distintos países estos países se refieren a Estados Unidos Inglaterra Italia Alemania y curiosamente México y uno de los factores que tomaron en consideración para llevar a cabo este análisis comparativo se refiere justamente a la cultura política es decir a la forma en que las personas los integrantes de una comunidad política se relacionan entre sí y también con las instituciones del estado con sus gobernantes representantes funcionarios públicos etc entonces a partir de esos años 60 62 63 es que se acuñó este concepto de cultura política por estos dos autores que son pues muy reconocidos en la ciencia política bueno a continuación tenemos un esquema que nos plantea Pedro Salazar Ugarte quien es el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y que quien sostiene que la cultura política forma parte de un universo más amplio que se refiere a la cultura en términos abstractos y que a su vez engloba a otra manifestación de la cultura que consiste en la cultura de la legalidad ¿no? de tal suerte que bueno pues tenemos el gran universo de la cultura que nos define como mexicanos como latinoamericanos que nos permite identificar elementos de identidad tradiciones entre muchas otras cuestiones y como parte de ese gran universo tenemos una manifestación en específico que se refiere a la cultura política es decir como ya lo veíamos a partir de la aproximación conceptual que nos ofrece Gutiérrez Espíndola de la cultura política se refiere a la interpretación que le damos a la realidad política a partir de ciertas nociones conocimientos habilidades que asimilamos ¿no? y dentro de la cultura política tenemos una subcategoría que se refiere a la cultura de la legalidad es decir una manifestación de la cultura que está relacionada sobre todo con los aspectos normativos de hecho justamente en esta lámina tenemos algunos apuntes que nos dan luces como para saber a qué nos referimos cuando hablamos de cultura de la legalidad ¿no? bueno el primer apunte nos refiere que la cultura de la legalidad es el conjunto de conocimientos creencias usos y costumbres símbolos todo esto que veíamos hace rato con la aproximación conceptual que nos ofrece Pechar de los miembros de una comunidad en relación con los aspectos de la vida colectiva que tienen que ver con las normas jurídicas y su aplicación ¿no? entonces estamos hablando reitero todos los símbolos normas creencias actitudes que se relacionan con los aspectos normativos y su aplicación tenemos otra aproximación conceptual estas ideas igual son retomadas de planteamientos de José Luis Gutiérrez Espíndole bueno el siguiente apunte nos habla de que podemos entender por cultura de la legalidad al conglomerado de percepciones conocimientos juicios y sentimientos específicos en relación con su norma con la norma perdón su nivel de observancia la obediencia que se le debe su universalidad los derechos humanos además de la percepción sobre los tribunales los jueces sus instrumentos funciones y resultados es decir que cuando hablamos de cultura de la legalidad hablamos justo de cómo entendemos las normas cómo se aplican pero también respecto a cómo percibimos a los operadores jurídicos y a otros funcionarios del estado otras entidades del estado entonces la cultura de la legalidad se refiere a un concepto transversal y horizontal en el entendido de que a partir de ella podemos interpretar digamos las jerarquías de la estructura estatal que tiene que ver con la impartición de justicia con la procuración de la misma entre otras cuestiones pero también se refiere a un concepto horizontal porque tiene que ver con estas nociones conocimientos percepciones que compartimos entre todos los que formamos parte de una comunidad ¿no? y y que tiene que ver con la forma en que se relacionan los ciudadanos y los actores políticos entre sí bueno algo que ya mencioné y respecto a unos y otros en donde la punta del compás es la ley o sea evidentemente la punta del compás de la cultura de la legalidad pues tiene que ser la propia legalidad la ley ¿no? los aspectos normativos bueno y a continuación tenemos algunos ejemplos que nos hablan de lo que ya les comentaba hace rato de cómo en la vida cotidiana podemos advertir un cierto desapego o un cierto desapego a las normas lo cual nos habla de una precaria cultura de la legalidad o de apego a la legalidad ¿no? entonces bueno pues estas imágenes como ustedes pueden advertir las podemos observar prácticamente a diario cada fin de semana cuando acudimos a una plaza comercial bueno cuando acudíamos antes de los tiempos de pandemia ¿no? y es muy común que veamos esto ¿no? de que alguien que no tiene ninguna discapacidad se estaciona en un lugar que es reservado para personas con discapacidad ¿no? esto suele ser mucho más común de lo que consideramos y en muchas ocasiones pues hasta nos parece normal no le damos la debida importancia ¿no? salvo por las personas con discapacidad que son quienes sufren este tipo de abusos ¿no? pero bueno pues esta también es una manifestación del individualismo exacerbado porque precisamente como se trata de la vulneración de personas con discapacidad y no de las mías no de mis derechos pues bueno no le damos en muchas ocasiones el valor que amerita este tipo de manifestaciones que a todas luces se refiere a la vulneración de la normativa ¿no? en algunos casos puede que haya como un reglamento al respecto que por ejemplo el reglamento de tránsito establezca que está prohibido estacionarse en lugares reservados para personas con discapacidad so pena de hacerse acreedor a una sanción económica y al arrastre del vehículo al corralón ¿no? pero aun cuando esto no formara parte de un instrumento de derecho positivo pues tiene que ver con normas tácitas que nos hemos dado como sociedad ¿no? y por lo tanto bueno pues cuando no se respetan esas normas tácitas esas normas de respeto pues también estamos hablando de un déficit de cultura de la legalidad o de apego a la legalidad ¿no? bueno lo mismo ocurre cuando nos brincamos la luz amarilla o la luz roja del semáforo cuando lo hacemos pues no solamente estamos rompiendo una norma de tránsito sino que nos estamos colocando y estamos colocando a otras personas en situación de riesgo ¿no? y esto pues por supuesto que nos habla de la vulneración a normas de convivencia nuevamente a normas tácitas con independencia de que reitero esto esté perfectamente establecido en un reglamento de tránsito pues bueno responde a reglas de convivencia ¿no? entonces cuando vulneramos ese tipo de normas pues estamos igualmente reflejando una cierta precariedad en términos de cultura de la legalidad bueno en la imagen de la izquierda inferior pues tenemos igual una de las manifestaciones quizás más lacerantes de desapego a la legalidad estamos hablando de casos de violencia física de maltrato hacia la mujer de violencia intrafamiliar en donde se ven afectados pues no solamente las mujeres sino también los niños con trastornos psicológicos con violencia física entre muchas otras cosas ¿no? pues evidentemente cuando un actor un sujeto actúa de manera violenta pues está agrediendo a otra persona y por lo tanto está vulnerando sus derechos individuales derecho a la dignidad derecho a la integridad derecho a la salud entre muchos otros ¿no? entonces pues eso también nos habla por supuesto de una precaria cultura de apego a la legalidad de una pobre cultura democrática ¿no? y la última imagen pues también resulta un tanto trivial pero que nos habla igualmente de este desapego a las normas ¿no? en los deportes pues también suele ser muy común que se manifiesten estas estas cuestiones de desapego a la normativa que se vulnera esto que se conoce como el fair play y que se busca hacer trampa en aras de ganar ¿no? en ganas de obtener el triunfo cualquier parecido con la competencia electoral pues es mera coincidencia bueno en muchas ocasiones justamente se pierde la perspectiva de para qué se quiere ganar ¿no? y en el camino pues se pueden cometer muchas irregularidades y esto de lo que nos habla nuevamente es de una precaria cultura de la legalidad ¿no? actores que no no respetan las reglas en este caso bueno pues tenemos esta imagen icónica del mundial en donde la selección mexicana fue eliminada por Holanda a partir de que este jugador Robben fingió un penalti que pues dejó fuera a la selección mexicana ¿no? pero bueno pues si esto lo trasladamos al ámbito de lo electoral les reitero pues también podemos encontrar muchas similitudes miren en lo particular a mí me parece que resulta muy positivo que los actores políticos recurran ante los tribunales electorales a derimir sus diferencias a denunciar justamente la vulneración al estado de derecho esto me parece muy positivo en términos de institucionalidad de construcción de este andamiaje institucional que nos permite contar con una democracia formal etcétera eso me parece a todas luces muy bienvenido pero si lo reflexionamos desde esta perspectiva que estoy planteando pues en realidad de lo que nos habla es de una pobre cultura política y de una precaria cultura de apego a la legalidad por parte de los actores políticos ¿no? o sea si los actores políticos fueran respetuosos de las normas en materia electoral pues a lo mejor el nivel de conflictos el nivel de litigiosidad en el contexto de los procesos electorales pues sería menor ¿no? entonces bueno pues hay como en todos los casos por lo menos dos perspectivas de ver un mismo fenómeno ¿no? o sea en este caso pues los amplios asuntos que resuelve el tribunal pues nos hablan de reitero esta en términos positivos de la construcción de un andamiaje institucional y jurídico que permiten resolver de manera pacífica los conflictos entre actores políticos pero que por otro lado pues puede poner de manifiesto esta precaria cultura de la legalidad por parte de los actores políticos ¿no? bueno este hasta aquí no sé si alguien desea hacer algún comentario algún aporte plantear alguna inquietud bueno pues podemos abrir un breve espacio para el intercambio y después continuamos con esta segunda parte en donde vamos a revisar algunos aspectos que igualmente nos hablan de de cultura política en nuestro país adelante Olegario por favor gracias maestro buenas tardes noches a todos este yo creo que también hablar de de derechos previstos en la constitución tanto en el artículo 34 como en el 35 creo que también debería ser este necesario hablar de obligaciones que también prevé el artículo 36 en el que van de la mano uno con otro y creo que de esta manera yo considero que pudiéramos formar una verdadera cultura democrática porque si no si hablamos nada más de derechos hacemos un lado las obligaciones estamos prácticamente aprendiendo a solamente pedir el derecho que tenemos pero también no estamos aprendiendo qué tenemos que hacer para cumplir con un derecho muchas veces esto se da mucho en las en bueno hablemos de una de una candidatura normalmente un candidato quiere ser bueno un ciudadano quiere ser candidato y le exigen requisitos mínimos que nomás con el hecho de presentarlos queremos que ya que nos den la candidatura cuando cuando es necesario cumplir con ciertas con ciertas obligaciones y creo que una de las obligaciones más importantes la establece la primera fracción del artículo 36 y que es uno de los de los requisitos que se ha venido ya dejando a la historia como es el derecho de pagar impuestos la obligación de pagar impuestos y que en un momento dado la sala o el tribunal electoral consideró que eso no era necesario creo que esa parte considero muy importante porque también el artículo 38 constitucional dice que los derechos del ciudadano se pierden precisamente por no cumplir con esas obligaciones que marca el 36 y yo y bueno por ello considero que para tener una buena cultura democrática debemos de saber nuestros propios derechos pero también las obligaciones gracias maestro no absolutamente de acuerdo le decía que pareciera como que nos nos guiamos más por la noción de los derechos lo cual no está mal por supuesto pero en efecto soslayamos la parte de las responsabilidades en muchos casos y pues una noción amplia de ciudadanía implica reconocer ambas cuestiones responsabilidades y derechos no podemos disociar un aspecto del otro y bueno esto que usted comenta pues es muy cierto o sea por ejemplo la evasión fiscal pues nos habla de una precaria cultura política democrática y también de una precaria cultura de la legalidad porque finalmente eso constituye un ilícito no cumplir con las obligaciones tributarias entonces bueno pues es otra manifestación completamente de acuerdo legalio gracias no sé si alguien más desea hacer alguna intervención ok bueno si no hay más intervenciones entonces continuamos bueno vamos a continuar viendo algunas manifestaciones de cultura política en nuestro país manifestaciones muy recientes ¿no? en esta lámina tenemos algunos estudios que dan cuenta de mediciones que en distintos momentos se han llevado a cabo para identificar justamente estas percepciones sobre cultura política o percepciones asociadas con la cultura política en nuestro país ¿no? tenemos el caso del latinobarómetro que es una medición no exclusiva de México sino más bien un estudio que se lleva a cabo en distintos países de la región latinoamericana y que pues da cuenta de la percepción que tienen los los nacionales de distintas latitudes de latinoamérica en torno a nociones de democracia de política y demás ¿no? tenemos también el caso de la encuesta nacional de cultura cívica que es digamos que el estudio en el que nos vamos a enfocar a continuación porque es un una investigación bastante reciente llevada a cabo por el el INEGI y el INE y que pues nos da cuenta de cómo es que andamos hoy por hoy en términos de cultura política ¿no? qué tan democráticos nos podríamos considerar a partir de estas percepciones que recoge el estudio entonces por eso es que me parece muy importante traerlo a cuento en esta exposición sobre esto nos vamos a centrar en los próximos minutos pero también tenemos otros otros estudios de naturaleza similar como la encuesta nacional de cultura política la ENCU que era un ejercicio que solía realizar la secretaría de gobernación si no me equivoco las emisiones datan del año 2007 2009 y 2012 si habrá alguna gráfica sobre esto bueno en realidad vamos a presentar algunos apuntes y bueno no precisamente gráficas pero si están explicado de manera visual algunos de los apuntes que vamos a revisar pero bueno para quien esté interesado en conocer los resultados de la ENCUSI de la encuesta nacional de cultura cívica y de latinobarómetro pues con todo gusto ahorita no no tengo aquí a la mano pero mañana les puedo compartir las ligas para que puedan conocer el informe latinobarómetro que es del año pasado 2020 y está en CUSI que también es del año pasado 2020 bueno les decía que tenemos la ENCU que en su momento era llevada a cabo por la secretaría de gobernación tenemos la ENADIS la encuesta nacional sobre discriminación en México que ha sido llevada a cabo no recuerdo si son dos o ya tres emisiones por parte de el consejo nacional para prevenir la discriminación y tenemos también el informe país sobre la calidad de la democracia en México que es un barómetro que llevó a cabo el INE en colaboración con el colegio de México en el año 2014 estas son solamente algunas de las investigaciones que dan cuenta de percepciones ciudadanas sobre aspectos relacionados con democracia con política y que en tal sentido pues nos dan muestra de cómo andamos en términos de cultura política entonces bueno vamos a revisar algunos datos que nos arroja la INCUSI pues justamente como para saber pues qué tal qué tal nos va qué tan democráticos nos podríamos considerar bueno en primer término el primer dato que quisiera compartir con ustedes nos habla de que el 55.8% de la población mayor de 15 años declaró estar muy interesada o preocupada por los asuntos del país me parece que este es un dato relativamente positivo o sea poco más de la mitad de las personas encuestadas se considera interesada y preocupada por los asuntos públicos y no solamente por los asuntos que lo afectan de manera inmediata como pudieran ser cuestiones relacionadas con su colonia con su estado qué sé yo sino a nivel macro a nivel país entonces bueno pues me parece positivo este dato y como complemento de esta misma información tenemos que el 63% de la población de 60 años y más declaró estar muy interesada o preocupada por los asuntos del país me llama la atención porque pues entonces pareciera que los adultos mayores están más preocupados por los asuntos del país en comparación con la población más joven de 15 a 59 años entonces bueno pues es un dato interesante que sean las generaciones más nojevas quienes muestren un mayor interés por los asuntos públicos los asuntos y preocupaciones que a nivel nacional a nivel país bueno el siguiente apunte nos refiere que de la población de 15 años y más que declaró estar muy interesada o preocupada por los asuntos del país 73.9% se informan por televisión seguido de redes sociales con 44.7% y de la población de más de 60 años el 81.7% se informan igualmente por televisión este dato me pareció importante por algo que yo les había comentado desde las primeras clases que tuve el honor de compartir con ustedes ese espacio porque si bien nos encontramos en un momento en donde pareciera que las nuevas tecnologías están desplazando a los medios tradicionales en términos de comunicación política yo les decía que no estoy tan convencido de que pudiéramos hablar ya de un desplazamiento total porque hay un buen número de personas que siguen teniendo como referente a la radio y principalmente a la televisión les decía que también pues esto lo podemos advertir a partir de que identificamos la brecha digital que es otra manifestación de la desigualdad estructural en nuestro país de tal suerte que si bien hay muchos datos como los que compartíamos en algún momento que nos dan cuenta de que cada vez es más el número de personas que cuentan con un dispositivo inteligente que les permite conectarse a internet bueno pues hay muchas personas que no cuentan todavía con esta tecnología que habitan en zonas rurales en donde seguramente no hay tiendas o no es fácil encontrar una tienda con este tipo de dispositivos en donde no llega la señal pero les puedo apostar que en el rincón más alejado del país seguramente llega alguna señal de televisión sea directa o mediante repetidor entonces bueno pues la televisión sigue teniendo un gran poder de penetración en muchos sectores poblacionales y hoy por hoy reitero me parece que no podríamos considerar que ha sido desplazada por las redes sociales aunque si reconozco que pudiéramos estar en ese tránsito quizás no falte mucho como para que las nuevas tecnologías en particular redes sociales se conviertan en una nueva arena política y terminen por desplazar por completo a la televisión pero hoy por hoy esto no es así y bueno pues de esto nos da cuenta este estudio ahora otro dato interesante consiste en que la población longeva la que se dice más preocupada por los problemas del país los problemas nacionales encuentra su principal medio de información en la televisión bueno pues esto casi lo podríamos explicar en términos generacionales evidentemente las generaciones más nojevas pues les cuesta más trabajo adaptarse aprender a manejar las nuevas tecnologías y bueno pues se quedan con los medios tradicionales con la radio y principalmente la televisión o incluso con la prensa escrita yo no sé si ustedes lo observen de manera frecuente pero a mí se me ha pasado que la mayoría de las personas que advierto que siguen consultando un teléfono perdón un periódico en papel son personas mayores los jóvenes evidentemente pues ya no no suelen andar en el metro o en el autobús con un periódico físico bueno la siguiente imagen el siguiente apunte nos habla de la inclinación democrática y en esta lámina podemos ver que de acuerdo con la incusi el 69.2% casi el 70% de la población de 15 años y más está muy de acuerdo con la idea de que para gobernar un país se necesita un gobierno en donde todos participen en la toma de decisiones este dato pues por supuesto que resulta muy positivo en el sentido de que una buena parte de la población encuestada considera que es importante que las decisiones de gobierno se tomen con el concurso de la mayoría de la población ¿no? Ahora un aspecto interesante tiene que ver con estas otras expresiones que se relacionan con la misma con la misma pregunta ¿no? El color azul representa el porcentaje de las personas el color azul azul marino el porcentaje de las personas que están muy de acuerdo con la noción que se está planteando el color azul rey se refiere al porcentaje de personas que consideran estar parcialmente de acuerdo con esa noción el porcentaje azul claro se refiere a las personas que están algo en desacuerdo y el porcentaje gris al porcentaje de personas que consideran estar muy en desacuerdo con lo que se está planteando Entonces, tenemos que el 69.2%, como ya lo comentábamos, de la población encuestada considera que es importante que el gobierno tome en consideración las opiniones de la mayoría. La siguiente pregunta, el porcentaje más alto, como ustedes pueden observar, el porcentaje que está de acuerdo con esta noción que se refiere a que un gobierno sea encabezado por expertos en salud y economía, entre otros temas que tomen las decisiones, pues nos habla de que una buena parte de la población podría ser proclive a una forma de aristocracia. Quizás pensada en términos positivos, como lo planteaba Polivio y los clásicos griegos y sobre todo romanos. O sea, no pensar la aristocracia en términos de distinción social, sino como un cuerpo de funcionarios capaces, idóneos para cumplir con una función. Puede ser, pero el caso es que un amplio porcentaje de la población considera que las decisiones públicas pudieran ser deseable que fueran tomadas por expertos en la materia. Y algo que llama poderosamente la atención es la siguiente noción. Quienes estarían de acuerdo en que el gobierno fuera encabezado por un líder político fuerte son 41.5 por ciento de las personas entrevistadas, en contraste con el 36.0 por ciento que estarían parcialmente de acuerdo con esto. Y, bueno, quienes estarían en desacuerdo y muy en desacuerdo se refieren al 12.1 y 8.3 por ciento. Lo que llama la atención de esto es que si sumamos el 41.5 de quienes están completamente de acuerdo y el 36 por ciento de quienes están parcialmente de acuerdo, estamos hablando de que alrededor de un 77 por ciento de la población estaría de acuerdo en que el gobierno fuera encabezado por un líder político fuerte. O sea, este es un dato sumamente revelador que además contrasta con la primera percepción que aparece en esta misma lámina, ¿no? Porque entonces, ¿dónde quedó ese 69.2 por ciento que decía que era importante que el gobierno tomara las decisiones en conjunto, no? O sea, pareciera que hubiera, que hubiera una contradicción entre esta primera percepción y la tercera, ¿no? Que se refiere a que una buena parte de la población preferiría tener un líder fuerte que encabezara el gobierno, ¿no? Esta, ahora, vale la pena hacer hincapié en que esta percepción no es novedosa. Hay muchos antecedentes que nos hablan de que esta percepción se ha mantenido, en un momento le doy la palabra a mí, se ha mantenido a lo largo de los años, no solamente en el caso de México, sino de varios países de América Latina, como lo demuestra precisamente el latinobarómetro en sus distintas ediciones. Entonces, hay una buena parte de la población mexicana y de distintos países de la región que consideran que sería adecuado que bajo determinadas circunstancias el gobierno fuera encabezado por un líder fuerte, ¿no? Por una figura de autoridad. Entonces, bueno, pues esto llama poderosamente la atención porque quizás explique algunos fenómenos asociados con la personalización de la política, es decir, algunas manifestaciones de caudillismo o de populismo a nivel local, regional, nacional, etc. Entonces, bueno, pues es un dato que a mí me parece muy revelador. Adelante, Noemi. Gracias, doctor. No, nada más le quería externar un comentario. Creo que en esta pregunta que se hizo en la encuesta, al parecer los que se contraponen son la primera y con la segunda. Es decir, o participamos todos en la toma de decisiones o solo los expertos o las expertas en esto. Pero la parte de abajo en donde vienen los activos de un gobierno encabezado por un líder político fuerte y el de encabezado por militares creo que son las que se contraponen. Porque si a mí me hacen la encuesta, que bueno, a mí no me tocó ser encuestada, pero si me preguntan, considero que no es excluyente decir que un gobierno encabezado por un líder político fuerte, pero que además nos tome en cuenta a todos. ¿Me explico? Entonces, a lo mejor por ahí es que la gente lo interpretó de esa manera. Bueno, ese era mi comentario porque creo que yo así lo hubiera interpretado. Gracias, doctor. No, 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 al contrario, pues sí puede ser una interpretación, sí, en efecto, en efecto, yo de pronto tenía una interpretación distinta, bueno, le podemos dar, por supuesto, muchas interpretaciones. Puede usted, puede tener razón, absolutamente, ¿no? Puede ser que la gente esté ávida de participar, pero que confíe en una figura para que abra esos espacios de participación. Sí, tiene razón, puede ser. Adelante, Juan Ignacio. Sí, gracias, buenas tardes. No, yo difiero completamente del comentario anterior, en el sentido de que me parece que la sociedad está dispuesta a sacrificar la democracia por otros valores que considera más importantes, como por ejemplo la estabilidad económica o la seguridad. Gracias, Juan Ignacio. Bueno, pues es que, en efecto, hay otros elementos que harían suponer eso. Quizás por eso yo me fui con la primera interpretación, porque en el latinobarómetro, la verdad es que no he revisado a detalle el último informe, pero en los informes previos, sí hay alguna pregunta expresa respecto a esto, ¿no? Cuando se habla sobre valoración de la democracia, hay un rubro en donde, en efecto, una buena parte de la población estaría dispuesta a sacrificar la democracia en aras de un gobierno que brindara estabilidad económica y distribución social de la riqueza. Eso es cierto, pero bueno, pues podemos darle distintas interpretaciones. Adelante, Noemí. Gracias, doctor. Sí, bueno, si analizamos toda la encuesta, obviamente sí, y sí es, ahí aparecen, no solo en esta, sino también en CUP, donde la ciudadanía prefiere la dictadura, incluso. Preferiría una dictadura antes que una democracia, siempre y cuando le resolviera todos sus problemas. Sin embargo, yo creo que cuando contestas, digo, haciendo como, a lo mejor siendo un poquito más estricto en cuanto a los sesgos que pudiera tener la encuesta por el diseño, es por eso que hacía este comentario, porque en verdad, yo creo que aun cuando estés en una democracia, en una cultura en donde sí te toman en cuenta, creo que a nadie le gusta, o a nosotros, a los mexicanos, tener un presidente que no sea un presidente o una presidenta que tenga, que sea políticamente fuerte, que sea un, que tenga una presencia. Entonces, ya lo vivimos, como la ciudadanía, pues, como que se presta o tenemos esa idea, incluso, de que en lugar de pensar a, desde el punto de vista de la libertad que tienen todas y todos para, que tenemos todas y todos para opinar, para expresarnos, suena a que quien encabece el gobierno, si es percibido políticamente débil, eso nos afecta a todos. Entonces, o más bien, percibimos a un líder democrático que, como más débil que un autoritario pudiera ser, entonces, a lo mejor estamos un poquito como sobreinterpretando la respuesta de la ciudadanía, porque el líder político fuerte, pues, no necesariamente es autoritario. ¿Sí me explico? Aunque sí, insisto, en las encuestas, pues, sí también aparece ese dato alarmante, donde hay quienes prefieren las... una dictadura que una democracia. Gracias. Sí, pues, por ejemplo, tenemos el caso de José Mojica, ¿no?, en donde, pues, estamos hablando de un líder político fuerte, con amplio reconocimiento social, que no puede ser, o hasta el momento me parece que no puede ser catalogado con tintes autoritarios, completamente lo contrario, me parece. Entonces, sí, por supuesto, puede darse las dos interpretaciones. Ahora, este, un... el último dato también resulta inquietante, ¿no?, porque si bien es cierto que el mayor porcentaje estaría en desacuerdo con que el gobierno fuera encabezado por militares, bueno, pues, igual, si sumamos el 23% de quienes estarían parcialmente de acuerdo, o del 16% de quienes estarían completamente de acuerdo, tenemos que, por lo menos, una tercera parte de las personas encuestadas, pues, podrían ser proclives a un régimen militar en México, ¿no? Entonces, pues, sí, es un dato inquietante. Si estuviéramos hablando de una medición a nivel latinoamérica, a lo mejor pudiéramos darle otra... bueno, una interpretación en específico, pero en el caso mexicano, en donde no tuvimos una dictadura militar, en donde venimos, de cualquier forma, de un régimen autoritario, el hecho de que haya una tercera parte de la población encuestada que sería proclive a preferir un gobierno militar, pues, me parece un dato también muy inquietante, muy revelador, ¿no? Pero, bueno, pues, ahí lo tenemos. Ahora, la siguiente lámina, tenemos que, bueno, nivel nacional, 34% de la población de 15 años y más está muy de acuerdo en que el gobierno considera sus opiniones para la toma de decisiones, mientras que el 27% considera que cuenta con los conocimientos y habilidades para participar en actividades políticas. Este dato me parece importante en términos de empoderamiento ciudadano, porque, bueno, pues, la gente no solamente considera que eventualmente el gobierno puede tomar en consideración sus opiniones, sino que se asume como un actor de cambio social o político, es decir, que la gente se asume con los conocimientos necesarios para poder participar en la toma de decisiones. Ahora, aquí hay otro dato interesante. Una cosa es que la gente se asuma como con los conocimientos, habilidades y demás para participar en los asuntos públicos, y otra cosa es que, en efecto, participe en la toma de decisiones, ¿no? O sea, que participe en las consultas populares, en la revocación de mandato, en los ejercicios de presupuesto deliberativo, en los ejercicios de parlamento abierto, que promueve iniciativas populares, o sea, eso es absolutamente otra cosa. Ahora, esto me parece importante destacarlo, porque no hay que perder de vista que estos estudios se refieren a percepciones, es decir, a cómo interpreta la sociedad, cómo interpreta parte de la sociedad mexicana, de la comunidad política mexicana, ciertos aspectos de la realidad política. Ahora, esa interpretación no necesariamente se corresponde con la realidad que puede ser verificada a partir de otros elementos, ¿no? O sea, me refiero a que, otra vez retomando estos últimos ejemplos que yo comentaba, puede ser que un amplio número de ciudadanos y ciudadanas se asuman con los conocimientos técnicos, las habilidades y la disposición para participar en la toma de decisiones públicas. Ahora, si contrastamos ese porcentaje de personas que estarían dispuestas a participar con porcentajes de personas que, en efecto, participan en cuestiones públicas a través de la participación en elecciones, en ejercicios de presupuesto participativo, en iniciativas ciudadanas, qué sé yo, bueno, pues a lo mejor no hay como mucha concordancia entre cómo se percibe la gente y cómo se comporta en realidad, ¿no? Pero bueno, pues por lo pronto me parece positivo, en general, que una buena parte de la población se considera dispuesta y con elementos para participar, ¿no? O sea, simplemente lo ponemos ahí sobre la mesa. Bueno, la siguiente lámina tiene que ver con lo que ya comentaba Juan Ignacio, y en parte la propia Naomi sobre las percepciones en torno a la democracia, sobre apego a la democracia, ¿no? Tenemos que 62% de la población de 15 años y más considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Sin embargo, 16.4% considera que en algunas circunstancias un gobierno no democrático puede ser mejor, ¿no? Entonces, nuevamente, o sea, por supuesto que resulta a todas luces positivo que el mayor porcentaje de las personas encuestadas prefieran la democracia por encima de cualquier otra forma de gobierno. Pero lo que resulta hasta cierto punto alarmante es que entre el 16 y el 14%, es decir, un poquito más del 30% de las personas encuestadas, casi una tercera parte, consideran que bajo determinadas circunstancias podríamos tener un régimen autoritario o, pues, que da lo mismo que sea autoritario o democrático, ¿no? Entonces, en realidad, yo pondría el énfasis en este aspecto, ¿no? En el porcentaje de personas que o les da lo mismo o serían abiertamente proclives a tener un gobierno no democrático que eventualmente, pues, pueda satisfacer otro tipo de necesidades, ¿no? Esto ya no se plantea aquí en la pregunta, pero es el contexto que se ha dado en mediciones como la Tino Barómetro, la ENCUP y demás, ¿no? Es decir, que muchas personas preferirían tener un gobierno autoritario o un gobierno no democrático, siempre y cuando garantizar estabilidad económica, empleo, distribución más equitativa de la riqueza, etcétera, ¿no? Bueno, pues, este es un riesgo mayúsculo, como todos lo sabemos, porque, pues, uno de los ejemplos más crudos que tenemos en la historia universal lo encontramos en la Alemania nazi, ¿no? En donde, pues, justamente, Hitler llegó al poder por la vía democrática con promesas de estabilidad económica, de desarrollo económico, buena parte lo consiguió a partir del desarrollo de la industria militar y, bueno, lo que siguió después todo el mundo lo sabe, ¿no? Entonces, pues, quizás sea una experiencia muy cruda, que a lo mejor, pues, para muchos podría resultar ajena a un contexto presente, pero, bueno, pues, tenemos algunos ejemplos de gobiernos autoritarios que, pues, sin llegar a ser lo que fue la Alemania nazi, pues, nos da cuenta de muchos actos que no pueden considerarse en lo absoluto democráticos, ¿no? Gobiernos que llegan por las urnas o a través de las urnas y que se dedican a expropiar recursos a favor del Estado, a perseguir a líderes opositores, a modificar los sistemas electorales en su beneficio, entre muchas otras cuestiones. En fin, son de estas alas más que, sobre las cuales tendríamos que estar atentos como amenazas, porque constituyen amenazas a la democracia, por lo menos desde mi perspectiva. Bueno, la siguiente lámina se refiere a satisfacción con la democracia. Tenemos que el estudio muestra que a nivel nacional el 52.7% de la población de 15 años y más que sabe o ha escuchado lo que es la democracia manifestó sentirse muy o algo satisfecha con la democracia que se tiene hoy en México, mientras que 46.8% de la población declaró sentirse poco o nada satisfecha con la democracia. Este también es un dato sumamente revelador, porque pues casi la mitad de la población está de alguna forma satisfecha con la democracia que tenemos y el otro 50 o casi 50% pues no se siente satisfecha con la democracia que hemos construido. Esto, por supuesto, igual que hace rato, está sujeta a distintas interpretaciones, o sea, lo que hayan respondido en su momento las personas encuestadas, pues tiene que ver con aspectos objetivos, a partir de dónde están parados, de cómo interpretan la realidad política justamente desde esa posición y pues quizás tenga que ver, por ejemplo, con que la democracia no ha cubierto con las expectativas materiales, que esa es una realidad, o sea, hay muchas personas que se sienten defraudadas de la democracia porque en realidad no han visto un beneficio material de la democracia. Es decir, que bueno, pues hoy tenemos más libertades, tenemos un aparato electoral que funciona, tenemos distintas opciones políticas, podemos votar libremente en la mayoría de los casos, o sea, todo eso está muy bien. El problema es que en realidad la democracia formal pues no ha tenido alguna repercusión positiva en el entorno inmediato de muchas personas y esto es quizás porque los actores políticos han, o bueno, distintos actores políticos le han atribuido a la democracia algunas cuestiones que quizás esté imposibilitada de cumplir en sí misma, ¿no? O sea, la mejor distribución de la riqueza en nuestro país, pues a lo mejor no se va a dar en función de que, o a partir de que tengamos un sistema electoral fuerte y eficaz, ¿no? O sea, eso quizás tenga que pasar por otras aduanas, por otros tamices, ¿no? Por ejemplo, a partir de que construyamos una cultura política democrática, a partir de que construyamos mecanismos de rendición de cuentas eficaces, a partir de que robustez, bueno, que engrosemos nuestro sistema jurídico, lo hagamos más eficiente, etcétera, bueno, pues a lo mejor podríamos combatir algunos fenómenos como la corrupción, como la impunidad, etcétera, y entonces a lo mejor los recursos podrían tener un mejor destino, ¿no? No lo sé, o sea, simplemente estoy pensando en voz alta, pero mientras eso no ocurra, pues a lo mejor buena parte de la población no considera que la democracia esté cumpliendo con sus expectativas, ¿no? Y esto, pues, es un aspecto también sobre el cual hay que reflexionar, porque, pues, la democracia quizás esté imposibilitada para cumplir en sí misma, reitero, por lo menos la democracia formal, con estas expectativas, ¿no? Reitero, o sea, no porque todos los partidos estén en posibilidades reales de ganar una elección, pues eso va a tener alguna repercusión directa en el bienestar de las personas, ¿no? O sea, por supuesto puede tener alguna repercusión positiva e indirecta, o sea, si votas por determinado partido y este partido es quien se dedica a cambiar todo el alombrado público de tu colonia, repavimentar las principales vías de comunicación de tu estado, bueno, pues, de alguna forma la democracia indirectamente está beneficiando a ciertos sectores de la población, pero no necesariamente esta ecuación siempre se da, ¿no? En fin, quizás es una reflexión sobre la cual haya que volver constantemente para replantearnos, pues, qué sí puede cumplir la democracia y qué no, o qué va a cumplir la democracia, pero en un segundo momento, como lo vamos a ver, bueno, si nos da tiempo hoy o mañana, cuando veamos cómo la democracia pasa por distintos estadios o por distintos niveles y al nivel a la que tendríamos que aspirar como el estadio ideal es a la democracia sustantiva, ¿no? Esta democracia que no solamente se refiera al plano instrumental en donde podamos designar representantes, sino que las nociones de la democracia se adviertan de distintas formas, como comentaba al inicio, ¿no? No solamente en la forma en que nos relacionamos, sino a través de otras cuestiones, como la eficiencia en la administración pública, entre otras cosas. Bueno, continuamos con un par de láminas más. Tenemos que, estos últimos datos también son muy interesantes porque nos hablan de en qué confiamos o en quién confiamos las y los mexicanos, ¿no? Entonces, tenemos que 62.1% de la población de 15 años o más considera que se puede confiar en las personas que conoce personalmente con un grado de confianza de 8 a 10, mientras que 32.1% considera que puede confiar en la mayoría de las personas que viven en su colonia o localidad para el mismo grado de confianza, es decir, de 8 a 10. Lo que pasó en esta pregunta es que, bueno, se planteaban justamente estas nociones y la gente, en lugar de decir estoy muy de acuerdo, parcialmente de acuerdo, etc., pues simplemente identificaba una escala o un puntaje de una escala de 0 a 10 en función de la opción con la cual se identificara más. Es decir, que si a mí me preguntaban la mayoría de las personas que conoce personalmente qué escala de valores le otorgas, bueno, yo estaba en la posibilidad de otorgarle el nivel más alto, que va de 8 a 10, o el nivel más bajo, que va de 0 a 3, ¿no? Bueno, entonces tenemos que la mayoría de la gente considera o confía más en las personas que conoce de manera personal, ¿no? Esto me llama a la reflexión respecto a qué tanto confiamos en la gente que contactamos a través de las redes sociales, de internet y demás, ¿no? O sea, en esta forma de interactuar a la distancia, pues a lo mejor, pues sí, convivimos de alguna forma, interactuamos, compartimos con otras personas con quienes nos conectamos a la distancia, pero eso no quiere decir que finalmente confiemos en ella. Y esto plantea una paradoja interesante, porque compartimos mucha información con personas que están al otro lado del monitor, en quién sabe qué lugar, en qué latitud del mundo, y a pesar de que le compartimos infinidad de información con posteos, con imágenes, con gustos, con personas a quienes seguimos, con quienes compartimos, etcétera, bueno, pues finalmente puede que no confiemos en esas personas, ¿no? Pero, de todas formas, le estamos compartiendo información. Entonces, pues es una paradoja interesante. Bueno, otro dato que también resulta interesante, y esto en términos positivos, es que por lo menos casi una tercera parte de las personas encuestadas consideran o confían en las personas que viven en su colonia o localidad. Esto me parece positivo en términos de construcción de comunidad, ¿no? O sea, me parece que aún cuando sea un porcentaje reducido, de poco menos del 33%, bueno, pues nos habla de que un buen número de las personas confían en las personas que se ubican en su entorno inmediato, ¿no? En sus vecinos, confía en sus condóminos, confía en las personas que habitan en los fraccionamientos o colonias aledañas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto me parece significativo en términos de construcción de comunidad. Ahora, volvemos a lo que decía hace rato. Una cosa es que la gente se perciba de esta forma y otra cosa que actúa en consecuencia. O sea, puede decir que confía en sus vecinos y en las personas que viven en su misma colonia, pero de ahí a que implemente alguna acción, se involucre en alguna acción que los beneficie como integrantes de esa comunidad, bueno, pues eso ya es otro cantar, ¿no? Entonces, bueno, pues es igualmente una paradoja interesante entre lo que se dice, lo que se piensa y lo que realmente se hace. Bueno, los últimos dos rubros se refieren a la mayoría de las personas. Bueno, pues como ustedes pueden ver, el porcentaje más alto se refiere a las personas que solo confían parcialmente en la mayoría de las personas, ¿no? Y por último, este dato también, a todas luces, es muy interesante. O sea, las personas confían en realidad muy poco en los servidores públicos o en los empleados de gobierno. O sea, el número de personas que califican o que tienen los más altos grados de confianza en los servidores públicos, pues son los menos, ¿no? O sea, el 13.8%. Y el porcentaje más alto, que es del 39.2%, se refiere a aquellas personas que, pues, no confían en los servidores públicos, ¿no? Entonces, pues este es un dato igualmente revelador. Y, por último, tenemos respecto a la confianza en grupos sociales. Las organizaciones en las que la población de 15 años y más tiene mucha confianza son las universidades públicas. Este es un dato muy interesante porque recuerdo que en el caso del Informe País, que es el estudio previo que llevó a cabo el INE en colaboración con el Colegio de México, por supuesto estamos hablando de una metodología distinta y demás. O sea, no podríamos considerar equiparables este estudio de la NCUSI con el Informe País. Pero el dato, como quiera, pues no deja de llamar la atención. Y consiste en destacar que en el Informe País algunas de las principales instituciones en las cuales tenía más confianza la sociedad mexicana se referían a el ejército y los maestros, y las iglesias, ¿no? Eran los principales actores o instituciones en las cuales creía más la sociedad mexicana, ¿no? En este caso, bueno, pues tenemos que ninguno de estos actores ocupa los primeros lugares, bueno, los sacerdotes, pero es de destacar que la institución que genera más confianza entre la población encuestada son las universidades públicas. Y, bueno, pues tienen ahí ustedes otras instituciones, los sacerdotes, los medios de comunicación, los grupos de vecinos, las organizaciones sociales, los empresarios, los sindicatos. Pero el último rubro, pues también llama poderosamente la atención porque de entre todas estas instituciones, la que menos credibilidad tiene, la que menos confianza genera entre la ciudadanía se refiere a los partidos políticos. O sea, el mayor porcentaje de personas que, o mejor dicho, las personas que no creen que no tienen confianza en los partidos políticos, pues son la mayoría en este caso, ¿no? Si sumamos el 38% de personas que tienen poca confianza más el 38% que no tienen nada de confianza, pues tenemos casi un 80% de personas que no le tienen confianza a los partidos políticos. Entonces, es un dato sumamente revelador, aunque no es novedoso. También es una tendencia que se ha mantenido en distintos estudios, la Tinobarómetro, la ENCUP, el Informe País, etc. Y esto, pues, nos tiene que llamar también a una reflexión, porque, pues entonces, si estamos viendo en todos los estudios de opinión que los partidos políticos son los peores evaluados o de los peores evaluados durante los últimos 20 años, pues quiere decir que los partidos políticos han hecho muy poco o casi nada como para recobrar esa confianza o construir esa confianza hacia ellos por parte de la ciudadanía, ¿no? Entonces, pues, por supuesto que también nos llama a una, o nos tendría que llamar a una reflexión interesante en términos de hacia dónde van los partidos políticos, ¿no? O sea, ya se estancaron ahí, no generan confianza, siguen siendo actores importantísimos en los sistemas electorales, son las catapultas por antonomasia que permiten la postulación de candidatos, en muchos sistemas políticos ostentan el monopolio de la postulación de candidaturas y aún así siguen teniendo estos bajos índices de aprobación por parte de la ciudadanía. Entonces, pues, a todas luces nos llama a una reflexión, sobre todo para los partidos políticos, ¿no? Bueno, yo creo que vamos a dejarla hasta aquí. Mañana vamos a retomar esta parte que se refiere a estos estadios de la democracia, que les decía, bueno, pues, podemos hablar, por supuesto, de distintas dimensiones de la democracia. En este caso vamos a retomar un planteamiento de una ex profesora investigadora de la Escuela Judicial Electoral, Carolina Gilas, quien ahora, pues, está haciendo una reconocida trayectoria como académica de la Universidad Nacional Autónoma de México y en su tesis de doctorado plantea justamente estas cuatro categorías o dimensiones de la democracia. En su tesis de doctorado es sobre calidad de la democracia en el mundo, es un estudio comparado y, bueno, pues, vamos a revisar algunas ideas sobre estas dimensiones de la democracia para después abordar cómo se ha ido modificando el esquema de educación cívica en nuestro país para cerrar el día de mañana con algunas nociones que tendrían que orientar los procesos de educación ciudadana, no solamente en términos abstractos, sino también pensándolos en específico con el uso de las nuevas tecnologías o para el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Es decir, qué nociones de educación cívica nos podrían ser útiles para la utilización de las nuevas tecnologías, en particular redes sociales e internet. Bueno, pues, hasta aquí lo vamos a dejar. Nos quedan cinco minutitos. No sé si alguien quiera hacer algún comentario, alguna reflexión de cierre. Bueno, pues, adelante con toda confianza. Bueno, pues, si no hubiera intervenciones, pues, no me resta más que nuevamente agradecerles el favor de su atención, invitarlos a que nos veamos el día de mañana, igual comenzaremos en punto de las 5.5 la grabación y, bueno, pues, les reitero mis deseos de que sea una espléndida semana, un buen inicio de mes, el último del año y que, pues, concluyan satisfactoriamente el diplomado, ya es el último jalón. Entonces, pues, vamos a echarle ganas. Muchas gracias, que descansen, nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Buenas noches.